tiene el testimonio de la primer elemento de protección civil mujer que llegó al lugar al momento de que inició, se reportó el incendio. Te escuchamos adelante, Moisés. Así es, Miguel Ángel, nos encontramos aquí con la oficial Jenny de la Torre y pues para que nos cuente un poco de cuál fue esta experiencia al arribar en primera instancia a este servicio. Muy buenos días, oficial Jenny, estamos en vivo en Quiero Noticias para que nos narra un poco de su experiencia como primera respondiente a este servicio titánico, oficial. Claro que sí, buenos días. Bueno, nosotros recibimos el reporte y salimos inmediatamente, llegamos y vimos que estaba propagado y se pidieron los recursos necesarios. Oiga, viene con su tropa, pues usted junto con ellos, pues un equipo que responde en primera instancia. Fue una labor de gran magnitud, ¿no? Cuéntenos qué tan arduo fue este servicio. Claro que sí. Bueno, nosotros somos los primeros en llegar, la primera unidad. Salimos de aquí de Calzada del Campesino y pues obviamente vimos que estaba propagada y ya pues empezamos a tender líneas con los compañeros. Se pidió el apoyo de las escalas y demás camiones y pipas para contener pues el incendio. Impactante, ¿no? Oficial porque es un mercado muy importante, emblemático de esta ciudad. Claro que sí, sí, sí. Bueno, cuando llegas y ves que está totalmente propagado la parte de donde está Javier Mina, pues claro que sí te impacta, ¿no? Y tú dices, bueno, vamos a trabajar y hay que echarle. ¿Cansada oficial? Pues sí, un poquito cansada, pero hay que seguirle, ¿verdad? Oiga, pues muchas felicidades por su labor oficial, una gran labor que hace, una labor titánica. Y mira, Fausto, si podemos enfocar las manos de la oficial, o sea, miren nada más y traía guantes. Entonces, pues enhorabuena por esta labor que hace. Ahora sí, como decimos en Canal 10, una mujer de 10 oficial. Ah, muchas gracias. Y vamos a ver con parte de su equipo, acá están los muchachos, ¿no? A ver, díganos ustedes quiénes son, también acá la oficial. Oficial, muy buenos días, miren, mujeres, aquí al frente de este servicio nos regala su nombre, comando. Nancy Ramírez. Bien, oiga, usted, pues aquí trabajando arduamente, ¿no? Una labor titánica, ¿cómo se encuentra en esos momentos? Ya de ver que ya está, pues controlado este incendio de gran magnitud. Pues ya estamos satisfechos por nuestra labor, la de todos los compañeros. ¿Qué fue lo más complicado, oficial, Nancy? No se nos complicó, este, trabajando en equipo, todo estuvo muy bien. Muy bien, muchas gracias, oficial. Bien, miren, pues aquí tenemos algunos de los testimonios de las impresiones de las y los primeros respondientes. Vemos, pues, la labor que aquí se hizo, que las mujeres hicieron gran papel, gran labor al dar combate a este incendio, 80 por 30 metros, de manera preliminar lo que se refiere. Continúan las maniobras y los trabajos de enfriamiento y es por ello que continúa saliendo humo en este mercado de San Juan de Dios. Es el reporte que tenemos al momento, compañeros. Oye, muy gracias, gracias por ponerle cara a estos héroes que desde muy temprano, pues, están dedicando su día a apagar las llamas en este, el mercado más emblemático que tenemos en Jalisco y que además también es reconocido en Latinoamérica. Y como lo dijiste, la bombero Jenny de la Torre, toda una mujer de 10, demostrándonos que las mujeres no somos el sexo débil. Gracias, muy.